Las últimas encuestas que han sido publicadas, tanto las de Datum como las de Apoyo, muestran en diversos grados una tendencia reciente de crecimiento de la opción por el no, y un cierto estancamiento, crecimiento de la opción por el sí, que coincide básicamente con el relanzamiento de la campaña por el no a principios de febrero, fines de enero, principios de febrero. Entonces, creo que este movimiento en las cifras tiene que ver con básicamente una mayor intensificación de la campaña electoral, sobre todo a iniciativa de los partidarios del no. En estas últimas semanas, donde la ciudadanía va a estar más sometida a los mensajes de la campaña, eventualmente tomar mayor interés respecto de esa, y en función de eso ir tomando su decisión, ir madurando su decisión hacia el 17 de marzo. Entonces, yo creo que básicamente eso refleja un poco los efectos que está teniendo la campaña. Y la que más se ha movido últimamente, con una serie de nuevos argumentos, es la campaña por el no. Exacto. Entonces, creo que eso es un poco lo que explica este movimiento en las encuestas. Si eso alcanzará para que el no prevalezca sobre el sí, eso es algo que no se puede saber francamente. Lo que pasa, me parece, es que los argumentos del no quizás son más simples de entender que los del sí. En el caso del sí, hasta ahora la campaña se ha basado en un estado de ánimo, de descontento de la población con la alcaldesa de Lima. El problema que tiene la campaña del sí es que frente a ese descontento no queda claro cuál es la alternativa frente a la alcaldesa de Lima. En cambio, la campaña del no está apostando por una continuidad en la gestión. El argumento del no es que Lima no puede parar, las cosas que se están haciendo deben continuar y el proceso de revocatoria paralizaría el conjunto de acciones que la alcaldesa, la gestión actual, los regidores están implementando. La campaña del sí tiene a su favor, sí, un sentimiento, digamos, de fastidio, de molestia bastante importante en la ciudad, pero tiene en contra que no queda claro cuál es la alternativa que se ofrece. ¿No es cierto? ¿Quién se va a hacer cargo de la ciudad? ¿Cuál es la alternativa frente a Villarán? Bueno, entonces ahí me parece que los partidarios no están apostando a que Castañeda asuma más claramente un rol de alternativa. Pero ahí se enfrentan a una serie de problemas, porque esa alternativa, o sea, de problemas que implican también un cálculo político para el propio Castañeda. Es probable que el nuevo alcalde no tenga mayoría, ¿no?, para gobernar en el Consejo. Claro. Ese es un primer problema. Y en segundo lugar, es un alcalde que gobernaría solamente un año, ¿no?, si hay nuevas elecciones en diciembre, ¿no? Entonces, a finales del 2014 va a tener que ser sometido a una nueva elección, ¿no? Entonces va a tener que ser evaluado por solo un año de gestión, ¿no? Entonces, la pregunta es si alguno de los políticos que podrían estar impulsando la campaña en sí está dispuesto a jugarse por esa carta, ¿no? Porque es una jugada arriesgada. Va a ser un momento de transición que va a tener los mismos problemas que tuvimos la transición el primer año de Villarán, es decir, constituir un equipo, cambiar las cosas, ver qué se hace, con quién se hace, volver a lanzar las licitaciones o las obras o los contratos o lo que haya que volver a lanzar, ¿no? Entonces, recién las cosas podrían avanzar, no se sabe cuándo, y cuando de repente están empezando a avanzar, otra nueva elección, ¿no? Entonces, es un escenario complejo, complicado para cualquiera que esté dispuesto a lanzarse al ruedo de reemplazar a Villarán, ¿no? Entonces, incluso al propio Castañeda le podría convenir reservarse para el 2014, es decir, tener un horizonte un poco más amplio, ¿no? Entonces, esos elementos yo creo que están complicando la opción por el sí, no tanto en el sentido de aprovechar el descontento, sino de ofrecer una alternativa viable y clara para la ciudad, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que tiene esta elección, ¿no? O sea, la alternativa del no queda más clara, ¿no? Es bueno, nos guste o no, se queda la actual gestión, ¿no? La alternativa del sí es una incógnita.